En el interior de la Catedral de Cefalú, en Sicilia, se encuentra en el ápside el mismo Cristo Pantocrator que hemos representado en la Capilla Palatina, en el Palacio de los Normandos en Palermo y también en Monreal. De hecho, esta iglesia es contemporánea a la Capilla Palatina porque fue mandada a construir por Rogelio II hacia el año 1131-1132. De hecho, fue un lugar que él escogió y construyó para convertirse en su lugar de enterramiento y en mausoleo dinástico de la Casa de Altavilla. Pero lamentablemente, su hijo y sus nietos, Guillermo I y Guillermo II, no siguieron estos designios de Rogelio II y terminó siendo enterrado en la Catedral de Palermo. También porque esta catedral no había sido concluida cuando muere Rogelio II en 1154. No estando consagrado en la catedral, fue su cuerpo trasladado a Palermo, se enterró ahí y la Casa de Altavilla va a tener su mausoleo ahí y fundamentalmente en la Catedral de Monreal. La ciudad de Cefalú y esta catedral es una analogía a lo que sucede en Normandía con Caen y Ruano. Esta vendría a ser como Caen, es decir, el lugar que escoge una nueva dinastía para convertir a una pequeña ciudad en una ciudad importante y en mausoleo dinástico. Gracias. Gracias.